Feliz, feliz, dos mil, dos mil tres de salud vigente. Ese abrazo que no debe faltar, con la familia, con los amigos, con ese amor, con el que recibimos año por año. Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades, muchísimas felicidades a todos. Que Dios nos los bendiga, que Dios nos los bendiga a todos. Felicidades, felicidades, así como tú das esos agradecimientos, así lo vas a recibir mi gente. Gracias por esos aplausos, ustedes, esos aplausos, gracias.